Y ahora, que tus padres decidieron cambiar la descuento a la fe, pero de algo no se dieron cuenta, de que tú lo querías, de que tú lo adorabas. Y ahora, que tus padres decidieron cambiar la descuento a la fe, pero de algo no se dieron cuenta, de que tú lo adorabas. Y ahora, que tus padres decidieron cambiar la descuento a la fe, pero de algo no se dieron cuenta, de que tú lo adorabas. Y ahora, que tus padres decidieron cambiar la descuento a la fe, pero de algo no se dieron cuenta, de que tú lo adorabas. Y ahora, que tus padres decidieron cambiar la descuento a la fe, pero de algo no se dieron cuenta, de que tú lo adorabas. Y ahora, que tus padres decidieron cambiar la descuento a la fe, pero de algo no se dieron cuenta, de que tú lo adorabas. Y ahora, que tus padres decidieron cambiar la descuento a la fe, pero de algo no se dieron cuenta, de que tú lo adorabas. Y ahora, que tus padres decidieron cambiar la descuento a la fe, pero de algo no se dieron cuenta, de que tú lo adorabas. Y ahora, que tus padres decidieron cambiar la descuento a la fe, pero de algo no se dieron cuenta, de que tú lo adorabas. Y ahora, que tus padres decidieron cambiar la descuento a la fe, pero de algo no se dieron cuenta.